Mi nombre es Santo Raúl Navarro de Escamilla, voy a participar como candidato a la Comisaría de Paraíso. Actualmente a mí me preocupa mucho el bienestar de la comunidad en sí de todo Paraíso. Entre tantas necesidades que se encuentra en la comunidad, se encuentra la de salud. Solamente tenemos una consulta en todas las semanas, que son los jueves. A mí me gustaría que haya unos días más y sobre todo el medicamento. Esa es una de las gran preocupaciones por la cual hay que trabajar y hay que gestionar, conjuntamente con el presidente municipal, el gobierno del estado, el señor Orlando Zapata Bello, conjuntamente con el presidente de la República. Entre otras se encuentran igual las calles, que nos preocupa mucho las calles, medio de transporte. La comunidad no cuenta con transporte para los estudiantes y para la comunidad en sí. Entre otras se encuentran pues viviendas que aún todavía les falta mucho que llegue el agua potable, el alumbrado público. Entre tantas dos. Igual hoy en día la enfermedad que causa el mosquito pues igual ha estado abarcando. Entonces sí me preocupa a caer un poco más de fumigación, descacharización, ¿no? Más que nada. Entonces trabajaremos fuerte tratando de gestionar esas prioridades, necesidades que tiene nuestra comisaría. Algo que a mí me preocupa mucho es el deporte. No cuenta con áreas para practicar el deporte. El campo que tenemos no cuenta con las medidas reglamentarias para participar en torneos oficiales. No cuenta con las medidas. Y tenemos un terreno que se ha puesto a disposición pero aún falta la documentación trataremos de ver en qué posición está para saber de qué forma esa área que nos tienen proporcionado se pudiese terminar un campo de béisbol o de fútbol para poder empezar ya a cultivar el deporte en la comunidad, ¿no? Igual pues no cuenta con una cancha de usos múltiples. No se puede practicar el voleibol, no se puede practicar el básquetbol, el fútbol de salón porque no contamos con esas áreas. Entonces es una de las visiones que hemos tenido para poder gestionar con el presidente, conjuntamente con el gobernador, para el bienestar de todas las familias de Paraíso.